No, 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 yo digo, yo así no te hablo. Ah, vale. ¿Te acuerdas? Vale, vamos a ver. ¿Te acuerdas? Sí, te acuerdas. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Juntos, juntos? ¿Juntos? Vamos, seguimos, seguimos, seguimos. ¿Se acuerdas? ¿Eres amigo? O sea, estamos atravesando la sabana juntos, chavales. ¿Con sabés cruces detrás? Está sacovida, y hace sacovida como viene, ¿eh? Dos, dos, dos juntos, dos juntos, quédate, baja. Tía, no se quiere pegar, pero... Pero, sí, tírate, tírate, esta sí quiere pegar, ¿eh? Dos, dos juntos.